¡Muy buenas! ¡Bis felinos y felinas! ¡Bienvenidos a B-R-T-R! Como sea, me parece muy mono el juego, está en Ichío, como siempre abajo el enlace tenéis la descripción para... Descargarse al juego y probarlo vosotros. Vamos a darle a ver que... Se puede con mando, se supone. No me jodas que no se puede con mando de... A ver... Ah, vale, lo estoy diciendo yo. Vale, es una osa muy kawaii de Sune, que parece ser, le falta la leche y se enfada. Entonces se va a la calle donde hay ratas abusadoras y hace así... ¡Pam! Y se los quita de encima. Y dice la osa... ¡Ay, Dios, lo que tengo que aguantar todos los días cuando quiero ir a por leche! ¿No? Se me habéis quedado, ¿no? Vale. Pego. ¡Toma! ¡Hostia! ¡Te ha quedado claro! ¡Te ha quedado claro! ¡Toma! ¡Coda leche! ¿Te ha quedado claro, chaval? ¿Eh? ¡Toma! ¡Eh! A mí no me pegas, ¿eh? A mí no me pegas. A mí no me pegas. ¡Hostia! Toma, por tonto. ¡Una! ¡Eh, pero bueno! ¿Qué? ¡En uno en uno! ¡Eh, eh! ¡En uno en uno! Encima no me han dado vida. ¡Vale! ¡Vale! ¡En uno en uno, eh, amigos! Esto es vida, ¿no? Es vida, ¿vale? Es decir, tiene sentido, ¿no? Porque somos como una especie de... Somos una especie de peluche, ¿no? Tiene sentido que eso de vida. Tenemos ahí como... ¡Oh! ¡Buah! ¡Buah! ¡Mierda! ¡Jeje! ¡Toma, leche! ¡Buah! Ha sido muy buena haber activado el poder. No sé ni con qué botón lo he activado. No me acuerdo. ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Joder, chaval! Esto no lo puedo... ¿No sería más fácil tirar el... El este de fuego hacia los bichos? ¡No! Tengo poder, no lo voy a activizar todavía. No vale la pena. No puedo hacer nada. ¿Qué cojones? Acabo de tirar... ¡Ah! 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 ¡Bowee! Buah, ya está. Ya está. ¡Os habéis cagao! ¡Os habéis cagao! A mí no me pegas tú. A mí no me pegas tú, vamos. Claramente. ¡Ah! ¡Ey! ¡Eh! ¡Hostia, cuántas hay, ¿no? ¡Pero bueno! ¡Las Kitty y tú! ¡No mueren! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡La rata power! ¡Ooooh! ¡O se power! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eh, eh! Bueno, mola música, ¿eh? Pero un poco alta. ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me da! Tengo una habilidad, por lo que ha puesto. Continúe. No sé. ¿Esto? ¿Esto? No. Es que no sé. No sé. No sé. No sé qué le estoy dando. Es por aquí arriba. Es por aquí arriba. ¡Vecha! ¡Cabare! ¡Coño el gato! ¡Los cojones! ¡Mi Nino! ¡La Hello Kitty esta! ¡Oh! ¡Y me habéis dado vida, eh! ¡Qué buena! ¡Qué rica! ¡Qué rica la vida el peluchito! Yo creo que el peluche de esta osa, ¿eh? Me he enamorado de esta osa. La panda esta. ¡Eh! Le das a tu madre la próxima vez. Le das a tu madre la próxima vez. ¡No, no, no! ¡Qué me da! ¡Eh! Bueno, por ahora no me están matando. Podemos... Vale, vale. Quieto. ¿Podemos adelantar y conseguir unos cuantos enemigos? ¿Así? En plan... En plan tohuachis. ¡Ve, quieto, quieto! ¡No! Lo hice mal. No vale, no vale. Es súper injusto. Ha sido súper injusto. ¡Súper injusto! ¡Súper injusto ha sido eso! Vale. Tengo que practicar más lo que va siendo el salto caída. No sé cuántas fases habrá. Pero no tiene que ser muy largo el juego. Toma. Te jodes. Toma. Te jode. Vale. El truco es hacer que aparezcan, saltar hacia... Saltar y no te comes la hostia. Lo bueno es que no te comes la hostia. No me he comido la hostia. No me he comido la hostia porque ni siquiera estaba en la posición. Pero bueno. No me lo puedo comer, en serio. ¿No veis cómo me golpean? Según caen, me golpean. Y no deberían. Porque no estamos en la posición. No es muy justo. No me ha parecido nada justo eso, la verdad. ¡Viene, viene! ¡Epi! ¡Epi, bla, chaval! ¡Chavala! ¡Tú, este que me quedé más barrio! ¡Ulo, ulo, ulo! Todo el vida que me han quitado. Todo el barrio... ¡Eh! ¡Tío, que me caen! Que que según caigo... Espera aquí. ¡Buah! ¡Buah! Una me podría dar vida, ¿no? Quieto. No me jodas. ¡Oh, Dios! Menos mal. Menos mal. Menos mal. Va a caer, va a caer, va a caer. ¡Eh! Y... Kawaii de Sun, ¿eh? ¡No me ha golpeado! ¡Por qué el juego no ha querido! ¡Menos mal! Se me ha puesto los pelos de punta, además. ¡Joder, de verdad! Los puñeteros gatos. Va a caer uno. ¿Cómo lo sabía, eh? ¿Cómo sabía que iba a caer? ¿Que cae otro? No. Podría darme una vida, ¿no? ¡Golpea a este correo! ¡Panda Power! Hay una gata grande, ¿no? ¡Hostia, Pedrín! No me esperaba el gato grande, ¿eh? O sea, los dos gatos grandes no me los esperaban. Checkpoint desde aquí, ¿eh? Ha habido un corte, ¿vale? Porque... ¡Coño! ¿Hola? ¿Tú qué me golpea? ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Venga! ¡¿Cómo?! Me va a matar. ¡¿Pero qué hay? ¡Osos gigantes! Bien, tío. ¡Déjame! 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 Bastante, bastante... Espera, ¿puedo hacer el... El truqui, truqui, truqui? ¿Qué no he pensado ahora? Ok, quieto, ¿eh? No sé si le estaré quitando vida. Es por probar, ¿eh? Entonces, la cuestión es que la panda va donde su amigo, el conejo, le quita la cartera y dice, ¿sólo tenías esto? Madre mía, podría haber disfrutado menos la leche, ¿no? Y termina la historia de la panda... Peluchera, la verdad. Yo quiero un peluche esta panda. No, no broma. Me parece muy... Kawaii. Es más. Me gusta más esta portada que la que tengo. Fotico. Tenéis, recordad, tenéis abajo en la caja de descripción. ¿Sobre la caja de descripción? Abajo, ya sabéis, en la descripción. El link por si queréis jugar al juego. A ver si lo pasáis sin que os maten y tenéis un mejor récord que lo que tengo yo. Mi récord ha sido morir muchas veces, pero no lo habéis visto. Porque solo habréis visto, seguramente, una muerte de dos. Así que con eso, con un bizcocho, nos vemos también a las 8 de ellas. ¡Suscríbete al canal!